En abril de 1971, Polidor saca al mercado el segundo LP de Nino Bravo, titulado, Nino Bravo. La verdad, no es un título muy original. De todas maneras, en este disco podemos encontrar clásicos de Nino, tales, como Puerta de Amor, Elizabeth, o Flor de Invernadero, entre otras canciones que han sido menos famosas, a pesar de haber conseguido mantener la calidad musical. En este caso, vamos a hablar de su canción con más aires y ritmo latino. Este tema, fue compuesto por el paraguayo Demetri Ortiz, y con letra escrita por María Teresa Márquez. Pensar que el destino logró separarnos, guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Es considerado una de las guaranías, que es, una composición musical, melodiosa y de ritmo lento y acompasado, propia del folclore paraguayo, más famosas que Paraguay, ha dado al panorama musical sudamericano. La versión cantada por Nino, tiene un arreglo hecho por el maestro José Torregrosa, quien trabajó para muchos otros temas más del cantante. Fue quien se encargó de modificar la instrumentación a la que Nino le pondría voz. Por ejemplo, Torregrosa añadió esta rítmica batería y percusiones. Un pegadizo patrón en el bajo. Más instrumentos recurrentes de la época. Y con la potente voz de Nino, consiguió darle ese estilo de voz a Nova Enérgica, con la que Nino homenajeó a la música paraguaya. La peculiaridad de esta canción, está en su letra. Pues seguro que más de uno o una, al haber escuchado esta canción, no la hayáis entendido muy bien cuando dice. Guardo, en mis labios tus besos, dulce y baború, pero, ¿qué se supone que quiere decir Nino con esto? La respuesta se encontró en un foro de internet sobre Nino Bravo, en el que un usuario se preguntó esto mismo. Resulta ser, que la palabra ibaború, está mal pronunciada por una españolización de la misma. La palabra correcta es ibapurú, que es una palabra en guaraní, idioma nativo de Paraguay. Al final, ibapurú es el nombre de una fruta exótica tropical paraguaya. Y cuando dice, guardo en mis labios tus besos, dulce ibaború, hace referencia a eso. Al dulce sabor de la fruta del ibapurú. Una vez aclarado esto, queda responder. ¿Y cucurrucu, qué es? ¿Acaso se refiere al sonido de las palomas? Otra vez, fue una palabra mal usada en la canción, pues en realidad, se refiere al término, kunu, u, que también es una palabra en idioma guaraní que evoca el cariño, la ternura y los mimos. En fin, tras esto, ya podemos escuchar la canción sin quedarnos con cara de bobos al no entender versos de ella. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado, suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo, aquí, en Bravo Station. ¡Suscríbete al canal!